¡Bandera Verde inicia la competencia! ¡Dos, uno, la muerte! ¡No, no, 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 no! ¡Repita! ¡Bravo, bravo, blanco, blanco! ¡Azul, azul! ¡Más fuerte! ¡Bravo, blanco azul! ¡Bravo, blanco azul! ¡Albernia! 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 ¡Oh, mañana y siempre! ¡Bravo, mi suerte! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, blanco azul! ¡Bravo, blanco azul! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!